Entonces, bienvenido querido viajero de la internet a un nuevo programa de dos tipos que charlan, especial Urdaneta Junior número 11, ¿por qué se llama así? Porque teníamos ganas de ponerle ese nombre, ¿viste? Porque quedó, la magia es así, yo te voy a explicar, tenemos una cajita cósmica en la que hay papeles con distintas profesiones O temas para hablar, anotados y no tenemos la más pálida idea de lo que va a tocar, así que yo voy agarrando, creo que me tocaba agarrar a mí Este está abierto y lo leí, pero es uno de los que había anotado yo en el pasado, ese sí sé lo que es, algunos yo sé lo que son y él no lo sabe Otros él sabe lo que son y yo no lo sé y otros ninguno de los dos lo sabe porque lo escribió una tercera persona, así que Una gana de cagarse de la X, hay uno marcado con una X, nos dijeron este te va a cagar la vida, a los dos y no salió Capaz que lo agarramos si es distribuidor de droga, una cosa así No lo agarraste, ya lo vi No lo agarré No lo agarraste Pero agarré otro cuadriculado, así que hay potencial de que ninguno de los dos... No, no, es que producción laburó a full, metió como 25 papel cuadriculado Ah, no, para el último lo había agarrado yo que fui allá a mostrarlo No, 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 te lo mico Programa 11, te lo llevo allá que lo vemos juntos Sí, sí, siempre, 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 siempre lo veo el chat Lo decidieron ahora en el último directo ¿Qué salió? Diseñadora de moda Uy, la puta madre Y esta me puso... Diseñadora de moda Nos ponen que la X es difícil La X era la que te cagaba la vida y acá tenés diseñador de moda y no era la X Y nosotros no sabemos ni vestirnos Miranos Te voy a explicar una cosa, esta campera que tengo acá... Acaba de combinar azul con gris y naranja Escuchame, azul, naranja, colores complementarios Es verdad, tenés razón Pero no combina un poco Gris es un color neutral Es verdad, tenés razón Un color frío, un color cálido No sé, lo veo raro igual Escuchame, que vos no sepas una goma Y dice... Diseñadora ¿Qué? ¿No podemos ser diseñadoras de interiores? Digo, de moda No, el de interiores fue el capítulo 6 El 6 Ahora estamos en el 11 China, papilla mental Ya estoy... Este... Bueno, sí ¿Qué? ¿No puedo ser diseñadora de moda? Puedo, tranquilamente Y en este programa te lo vamos a probar A mostrar A demostrar Uy, no A reprobar Lo perdí, lo perdí Yo ya lo perdí Yo sé que lo perdí Pero bueno, entonces Diseñadora de moda Bueno, vamos a empezar por la base La base ¿Cuál es la base? La tela Este... ¿Cuál es la base? ¿Cuántas marcas conoces de ropa? Eh... Vos Ahí está Ese es el problema que tengo El punto es que esta campera la tengo hace 25 años Va a hablar solamente de la ropa que tiene Hace 20 años tengo esta campera Tenía alrededor de 15 cuando me la regalaron Yo lo conocí con esta campera Todavía la uso Y me queda bien Lleva para el secundario la campera Así que doy fe que es real Sí, sí A ver, ¿puedo decirte algo? Cri, cri ¿Qué cri, 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 cri El programa que te tenemos preparado? Pará, pará Yo te voy a ser honesto Buena campera igual ¡F! ¡Duró una banda! ¿Qué campera te dura 20 años Y sigue, sigue aguantando Estoy buenísima Yo no voy a decir nada Aparte aguantó secundario, chicos ¿Sabés por qué me gusta esta campera además? Vos mirá esto Es buenísima Está buenísima Te cubre el cuello para el frío Es fenomenal Es buenísima A ver, tenemos marcas Adoro mi campera Marcas comerciales como Nike Como Adidas Ah, esas son marcas de zapatillas No, tienen parte deportiva, amigo De moda o eso Ahí ya no sé Pero entra la moda La moda de los camperones La moda de los camperones ¿Qué hace con la moda de los camperones En la época de nosotros secundarios Que te caen con el camperón de Milan? Yo usaba esta No tenía camperones ¿Ven? Hay camperones Camperones de moda había Nunca fui a la moda No, a ver Tenés la parte deportiva Tenés la parte elegante Y tenés la parte normal Pero cuando te ponen diseñadora de modas En el papel No te están hablando de la parte deportiva ¿Pero a vos qué te gustaría diseñar? A mí yo diseñaría No, yo quiero la pasarela Quiero diseñar Este, cosas Vestidos Cosas totales Yo, fuera Hablando en serio A mí me gustaría diseñar Remeras Pero ahí es un dibujo Va a pompa y ya está Por eso Fácil Tranquilo Le ponemos Alta costura Claro No sé lo que es Pero sí, eso quiero Alta costura Son vestidos Yo te diseño todo Pero de pronto Te aparece Gucci Con unas zapatillas Que están todas rotas Y te las venden A un millón de dólares Pero el Gucci No sé Las otras Esas marcas caras Eso es todo Casabobos Está demostrado Que eso es Lo que la gente pobre Cree que usa La gente rica Y paga plata para eso La gente rica No usa esas cosas Se las regalan Se las regala Gucci Andá a mirar A la gente No, no se las regalan La gente Las ricas Los millonarios Agarrate El Marco Zuckelbergo De De Fave O eso ¿Con qué anda el chabón? Con remera gris Los Steve Show Esos chabones Que tienen millones ¿Con qué andan? Remera negra ¿Qué las pagan? 400 dólares Cada una Pero no son de esas marcas No Son de diseñadores Que no lo conocen La gente rica Y millonaria No anda exhibiendo marca No O sea Si vos ves una persona Con una etiqueta Con el Bogue Aparte estás haciéndole Con esas cosas Si ves una persona con eso Sabes que es una persona Pobre Pretendiendo ser rica 100% Esa es la realidad Porque aparte Pensá También Lo que pasa Es que Vos Siendo una persona Como estás nombrando vos También Estás dándole un renombre A la marca Que estás usando Vos sos una publicidad Para ese lugar Un Bogani No sé lo que es Pero ponele que también Un Bogani Dale A mí me suena como A marca italiana Me suena A Bugatti en realidad Me suena Pero no es una marca De auto No tiene que ver Bogani Ahí está Tenemos a alguien que conoce Por lo menos Nos puede ir tirando nombres Pero bueno Hay diseñadores acá Que fueron Conocidos Como creo que se llamaba Casano Era uno Creo que estoy diciendo bien Después estaba la persona Este diseñador que murió Que no me sale ahora el nombre Que espero que no Equivocarme Que me pueden llegar A ayudar el chat Está Ricky Sarkani Que hace zapatos Como diseñador de modas Me suena un nombre Está Dani De Vito ¿Qué tiraba? Quería zapato Y tiraba nombres Estaba esta persona Esta que también Que era famosa Yankee Que se ve Bueno No sé Soy malísimo Listo ¿Cómo salimos de acá? No sabemos combinar Un pantalón Con una remera Y queremos ser diseñador de moda ¿Y pero qué tan difícil Puedes ser diseñador de moda? Anda a mirarlo Los desfiles Esas cosas Y vienen con Perpento Bolsa de basura Hicieron uno Y están todos ahí como Oh Qué bueno que está esto Mira una cagada O sea Yo lo puedo hacer Y estoy ahí Lo único que no tengo Es el nombre Si Si lo tuviera Yo te prometo Que sería Una maravilla Aparte Lo que me gusta Le manté Yo lo Claro Le manté Le manté Yo lo haría bien O sea No estaría haciendo Pelotudeces Mirá Viene un pelo Cuadrado Así Que parece una Paleta de ping pong Dice No importa las marcas Diseñen algo Y listo Este Tranquilamente Sí Pero si no venís De una marca No tenés un nombre Si no sos O tenés un familiar Famoso y rico No te dan Manco Yo conozco Una chica Que trata De poder lograrlo Y es muy difícil Aparte También es un lugar Muy Muy violento Tengo una amiga Que estudió De moda De eso Y No pudo nunca Laburar de eso Aparte Es muy Muy agresivo El mercado Es muy cerrado Muy como que nosotros Somos los que estamos Sí Si no conoces al diseñador Como dice Manto Quitemos toda la mierda Del medio Y hagamos de cuenta Que es permisivo Que podemos entrar Y que podemos hacer Lo que queramos Me haría un pantalón Que adentro Ahí va Ahí va Que le ponemos a la ropa Tenga un tubo Que le podés poner Cerveza Se la vendo A los alemanes Entonces te pones Un tubo acá En vez de tener El gorrito Con las latas Que chupás Lo tenés en el pantalón Claro Y son unas bolsas plásticas Que van pegadas Pero por qué En vez de pantalón No lo diseñás En una remera Una campera Tipo como los tanques Porque la campera Le pondría Pero lleno De ligor De cerveza Y viene con la bombilla Y va chupando Porque yo A las camperas Le pondría tipo Un botón Que apretás Y empieza a hacer calor Por adentro Ah eso está bueno Para Sí Ah ¿Qué pasó ahí? Uh cagamos Ya vendimos la idea Me vengo ahí Me lo activo Claro Tiene unas placas Que dan calor Cuando lo prendes Claro Debe existir Ya debe existir algo así Y si está en la zapatilla De volar al futuro Que apretan el botón Y se atan solas Calculo que una campera Que tira calor Debe existir A ver Había Había uno que No sé Donde En que programa Que cosa Salió Que era como un cinturón Que lo tocaban Y tiraba aire caliente Y te entraba por debajo De la remera Y te deba calor Me recuerdan A Pachu Peña Cuando estuvo en un programa Haciendo diseños Un corte y confección ¿Te recordamos? O sea que era un tipo Regroso que sabía lo que hacía Pachu Peña No sé quién es Pachu Peña Ni sin codificar No Pachu Peña No sé No miraba tele Pachu Se iba solo a decir eso Es una deshonra La verdad es que sí Perdón No conozcas a Pachu Me pone mal Porque no es de malo Pero Pachu era un tipo Era no Es un tipo que hace humor Muy nuestro Entonces Pachu Pachu El canoso Pachu No lo conozco Por mucho que insista No lo voy a conocer Sirio no conoce a Pachu Es el Richard Gere Claro Pachu Peña No sé quién es Es un tipo más gracioso Es graciosísimo el tipo Está bien Te creo Pero yo no lo conozco No, no puedo creer Lo voy a poner en un par de videos A este Pero no puedo creer No puedo creer Que no conozca a Pachu Peña Bueno Pero sí Pachu estuvo en un programa Llamado a corte y confección Y el tipo era como nosotros Un humorista Nada que ver Y Claro Imaginate en un lugar Donde tiene que hacer corte y confección El chaval mandaba Un par de cosas Se cagaba de la risa Mientras lo describías Se ponía todo bordo Y se cagaba de la risa De ahí Pues no Pero si yo haría tipo Un trajecito bordo Con No, no, no La camisa bordo Y el trajecito Blanco Con líneas Plateadas Y una flor Bien grande Magenta Tirando a Pasa que es así Medio daltonico No sé lo colore Tirando más Más clarito Más rosado Chillón Qué lindo Que queda Yo haría Un trajecito De dos botones Así de cada lado No, no De uno solo De dos No lo compren Queda re lindo Los zapatos blancos Yo haría unas zapatillas Que tengan Bonji Viste que ahora tenés Unas zapatillas Que sacan unas rueditas Y van andando Como en skate Pero el mío Tengan unos saltarines Me prendés Unas placas De saltar Está buena No le tenés Tienes que comprar Pobos saltarines A tu hijo Le compras Esa zapatilla Y ya está Lo tenés Con la coronilla Reventada Y vas saltando Uy el colectivo Te pasaste una parada No me importa Salto medianera No me importa nada Es una locura Esa zapatilla O te podés hacer Una zapatilla Que venga Que en la suela Tenga como chicle Ya pre pegado Para que te sientas Como es caminar Con un chicle Pero que no sea Un chicle sucio Claro O sea Querés experimentar Las vendemos A 3 millones de dólares Querés experimentar La vida Del tipo Con mala suerte Te compras la zapatilla Con el chicle pre pegado Ahí va Después Medias Que tengan Como una cortina O sea Me expliqué mal Me expresé mal Pero esperá Estoy tratando Que sean como una cortina En el sentido de Puedo hacer Que sea un soquete La puedo poner media Pero que Media por secciones Claro Pero no que Como había Había pantalones Que venían con un cierre Que vos lo Sacabas Y te sacabas un pedazo Tenías bermuda O te lo agregaba Con el cierrito Y tenías el pantalón largo Yo usaba eso en la secundaria Entonces lo podés hacer Soquete Media media O media alta Como un jugador de fútbol Ahí va Me gusta Me gusta O te podés poner Más media Y te lo haces Ya tipo Con la cara Con la cara de Pachu Peña Para que Manto Lo conozca Dale Y Y Tita de Lázari Y Tita de Lázari Después Otra cosa que podemos hacer Es un gorro Que te masajee la cabeza Mientras estás caminando Que tenga como un panel solar Claro Pero como hace Tendría que ser Tipo un globo Como que se infle Y desinfle De a pedazos De manera que La presión que ejerce Al inflarse un poco Te haga el masaje capilar O que esté con una vibración Ese quiero Con una placa solar Entonces Tenés una placa solar En el puntín de la gorra Y eso hace que se encienda Y acá Claro Hacemos la gorra En vez de tener el ventilete Que gira Es de placa solar Tenés como un disco Así Un halo De ángel Pero solar No es mala eso Entonces eso capta Y con una pequeña batería Te hace vibrar Labura Y cada tanto La tenés que cambiar La batería obviamente Es parte Es parte del gasto Bueno pero Si es solar Digamos que Y unas orejeras Que te susurren Cosas al oído Al dormir Si tenés problemas Para dormir Tipo Y son auriculares Lo pone al No pero las orejeras Son como mulliditas Tienen como otro nivel Es un nivel un poquito más Yo uso auriculares Para dormir a veces Antes de dormirme Obviamente me acuesto Un rato con auriculares Me pongo un sonido De lluvia O alguna cosita Una musiquita O algo El otro día me escuché Animals de Pink Floyd Me encanta ese disco Y que tengan un sensor Que cuando se den cuenta Que tu cerebro Se durmió Se apaguen No pero te voy a decir El problema De acostarse con los auriculares Es que si o si Lo tenés que hacer boca arriba Porque estás con el coso Y no podés girar la cabeza Entonces estaría bueno Tener uno que sea Como más leve Más suavecito Que puedas apoyarte Si Que sean como unas almohadas Claro Orejeras de almohadas Para dormir en el colectivo También Y te pasás la parada Porque quedaste frito Has hecho concha Después Cuellos polares Un cuello de gustal Que te ayuda a masticar Te mueve así la tráquea Mientras tragas Y te va masticando La comida un poco extra Ahí va Y morís estrangulado Al toque Yo creo que si Te quedas un poco sin aire Disculpe doctor Se me rompió el cuello Ah Usaste uno de esos cuellos nuevos El de gustal Concha Todo esto Tenía igual Auriculares chatos O almohadas con forma También También O almohada con parlante No pero no nos podemos meter Con las almohadas Porque ya no sería diseñador de modas Es verdad Las almohadas son diseñador de camas O de O de Accesorios para dormir Claro O de Accesorios Fábrica de somiar Accesorios morfeísticos Claro Nosotros necesitamos Estamos hablando de ropa No 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 me hagas con el Nah Porque tenemos razón Tenemos razón La almohada no entra Yo me banco tus retos Vos bancate el nuestro Claro Diseñador industrial Bueno Te retamos igual Hay que anotarnos las victorias Donde las conseguimos Claro loco Dejame una 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 Dejame dale Eh Otra cosa que tenemos son guantes Que podemos meter en los guantes Le podes poner cierre a cada dedo Entonces tenes guantes Con o sin dedo Para conducir o no Si hace frío Te ponen los dedos ¿Sabes que creo que existe eso? Me imagino que si Porque Pero lo que tienen En vez de tener cierre Como decís vos Lo que tienen es como Deben tener tipo abrojo O algo Para entrar Si Es como en realidad Están abrochados de un lado Tipo así Entonces vos te lo sacas así Y te quedan como los dedos así Pero es mejor el que decís vos Porque el tuyo Lo sacas por completo Claro No te quedas medio colgando Pero bueno Hace un poco más fácil De poder agarrar las cosas Ese estilo de guante Que sacas así Pup Agarras O tecleas Con tal celu que no te lo toma De tener guantes Sin dedos De justamente poder manipular Cosas que necesites Exacto El táctil real El tacto Como los celulares Como las tablets O como alguna Pantalla táctil De alguna Guante de obrero Los vendemos a un maestro Mayor de obra Guante para obrero Que se le salen los dedos Entonces trabajan Pero que sean punteras de metal Cosa que no se puedan lastimar Ah también Ahora te metes una piña Con eso Y lloras 10 días Un cachetazo Y te arrancó la cabeza Te arrancó la cara Pero eh Los guantes Que no se tienen que sacar Todos los guantes Se sacan un dedo solo Y con eso operan Hay guantes para usar Con celulares También No no Es que ya existen Ah No sabía yo Deben ser como Más finos O deben tener cositas Tipo plásticas Para que De la sensación de presión O para que el celular Lo interprete mejor No sé eh Estamos tirando Ahí ya estamos de verdad hablando Me imagino que sí Sí Después otra cosa Que podemos hacer Tenemos Que nos faltan Bufandas Pero La bufanda ya es un diseño Digamos perfecto No necesita agregarle más Cumple la función que necesita Y se acabó Sí O sea la evolución De la bufanda Es el cuello El cuello polar Es el cuello polar Ya está Es algo que te cubre Y no se te sale nunca Y la verdad que todo lo que está asociado Al cuello Lo mejor es no ponerle nada Porque chicos La verdad nos vamos a morir a ficción Como hijo Manto De O sea te ponen un cuello De gustar Que te masticas solo Y te rompás Capaz te ahoga Capaz te terminás muriendo La laringe te terminó en el codo Sí No está muy bueno Entonces ¿Qué más queda amigo? Tuvimos pantalones Medias Zapatillas Tuvimos Un saco Saco ya te dije De vestir Ya te lo dije Ah ¿Cómo era? Es verdad Es verdad Con la flor Pero que la flor Tenga como un perfume Pero vos ya estás haciendo una mezcla De Moda con ingeniería Y bueno Pero ¿Cómo diseño algo que ya no existe? Te lo tengo que vender Algo le tengo que meter amigo Podés diseñar cosas Un parlante Pantalones con parlantes en el ojete Entonces Te los pones Y le pones sonido Y vas caminando Y vas pasando música A la gente Y mientras mueves el culo ¿Entendés? Qué lindo ¿No? Te lo podés llevar a la playa ese Claro Y toda la gente baila Y sos muy bueno para ser La locomotora del trencito Claro Sos el alma de la fiesta Sos el mejor No hay nadie que te pueda ganar Porque tenés los parlantes en el ojete Claro Si no te siguen a vos En el efilter Claro Que entrenás Aparte Te entrena el efilter Con los parlantes Ahí tenés Me gusta Pero bueno ¿Ves? Si querés ropa funcional Remeras con pezones de metal Ay Ay Yo te he puesto a la carajo Negro ¿Para qué querés? ¿Qué pasó? Nada Que salta el Twitch Que no le gusta Que escribiera un culo Decile que sí Ay no está Serías el culo De la No hay nadie ¿Llegás? Listo Perdón Salta el automod Y te dice que no le gusta La palabra culo Porque es hincha pelota Serías el culo De la fiesta Es buenísimo Claro No sos el alma No está bien que lo pongan Porque si alguien bardea Ella no está O sea Pupi no está bardeando Está haciendo un chiste En referencia A lo que estamos hablando Pero me tenés Inteligencias artificiales De todas las bolas Algoritmas Y no me identificas Y no entendés Claro Me está hablando hoy Que el contexto Está bien Aparte dices Serías el culo De la fiesta O sea tampoco Estás diciendo nada Re grave Pero entonces Tenés que hacer un desfile ¿Cómo? ¿Cómo hacés? Vas Temático Vas a Tenés que ir temático Lamentablemente Tenés que ir temático Porque también es la gente Que va a ir a ver El show El desfile Es que abarca mucho Poco aprieta Es un show ¿No? Es como que haces Todo Toda la cosa La colección Le llaman ¿No? Colección De invierno Otoño Y verano Y primavera Y esas cosas Y las colecciones Esas bizarras Que te han hecho Tipo Este Colección Mueble Otro capítulo Los tres chiflados Este Que vienen con cajones Por ahí Que son boludeces Eso colección ¿De qué es? No es verano No, no es nada Porque aparte Ni siquiera se vende eso Es como diseños raros Que hace alguien Y después los terminan vendiendo Solamente esos diseños A mucho dinero Porque el diseñador También es una persona famosa Claro Es como el pintor En esos casos El pintor que hace Una tirada de cuadros Hay cuadros que son más lindos Más estándar Y hay cuadros que son más bizarros Y hay cuadros que El tipo que te pega una banana Con una cinta Y te dice que es arte Ese te está robando Es el mismo Que viene con una ropa Pero es el mismo Claro, eso es algo Es de qué manera Te puedo afanar a la gente Eso es a lo que voy Va atado a eso Es algo que iba Pero bueno El diseño de moda También es arte Hecho en ropa Pero es arte Yo haría Hay un estudio también ¿No? Yo haría un desfile Tipo Me gusta Estoy pensando en videojuegos Entonces me gusta Que en los videojuegos Tener En los RPG Tener siempre cosas Como elementales Que manejan los elementos ¿No? Entonces yo haría Tipo un desfile En el que hago temático Cada pasada Agarro un elemento Entonces te mezclo Ponele De colección de invierno Entonces vamos Con el elemento Agua Ponemos Tenemos agua Fuego Tierra Aire Y entonces agarramos Para invierno Podemos agarrar agua Y hacemos ropa Que se relacionen Con las características Que Se toma O se aplicaría O te da a entender El elemento del agua Que se llama Algo fluido No sé si pega mucho Con invierno Pero Quizás sería más Para primavera O para verano Entonces vamos Con ropas Más averigada Y tipo de telas Y cosas que sean así Que te reflejen O te hagan Te hagan Entender O te recuerden al agua Entonces vamos De ahí con cosas Hielo Si es de invierno Hielo También podría ser hielo Si es de invierno Pero ahí ya vamos Con materiales más duros Si es más difícil Más cosas Imaginas una campera Hielo El fuego para invierno Yo el fuego Estaba pensando más Para tipo otoño Porque maneja colores Rojo Naranja Amarillo Es verdad Y el otoño Es como con las hojas Y esa cosa Juega un poco más ahí Entonces estaría O podría ser También para verano Porque se relaciona Con el calor Y le podemos poner ropa Se me ocurre También bien flojas Así que parezcan Llameante Te tiremos telas Así como sueltas Si Entonces le ponemos Esas telas Esos colores Medio arabesco Ponele Y tiras para Al lado de fuego Lo pones en verano Si querés Guarda Si vamos con tipo Tierra Me imagino Ahí También tenés otra vez Otoño Estructuradas y duras Este el marrón Bueno podemos separar No metamos Elementos con temporada Y simplemente Nos quedamos con elementos Y ahí vemos Como va Entonces ahí podemos poner Qué tipo de ropas Y cosas Te darían Darían a entender Una campera de cuero Claro O de gabardina Con materiales Más toscos Más arenosos Más Más de Al tacto Ves que como diseñadores Acá hay Hay compresión Acá entendemos Mirá el desfile Que te estamos armando Si llegamos a los 3000 likes Sacamos nuestra remera Claro Mentira Si si con la cara Del harto acá Si Así bien grande No esta La verde No esta no Esa cara No querés ir con mi cara Te lo prometo Que no querés ir con mi cara En un colectivo Te lo prometo No lo hagas Este Y sacamos Sacamos las remeras Y llegamos a los Nos fundimos los dos días Entonces bueno Pero viste Que esta re buena La idea del desfile Que no Que nos faltaba El aire Ahí estaría bueno Telas sueltas Si ahí iría más Un vestido Vestido Más un vestido Jugaría Jugaría un vestido Más capaz con cortes Que hagan esto Que decís vos Ahí va Yo iría apuntado a ello Y entonces con agua Tiraría cosas más colgantes Que te dan a entender Podemos hacer un sobre todo Va Sobre todo celeste Y utilizamos esos colores Celeste Azul Azul Celeste Violeta capaz Un poquito Violeta No sé Pero entra en la paleta Es que tenés que jugar Amigo también Si no perdés un montón Guarda que podés hacer Te cerrás mucho Podés hacer gama Digamos paleta de colores monocroma Tomando solamente azul Y utilizás distintas gamas del azul Más claro Más oscuro Hay tela para cortar Podés agregar un poco De magento rojo Para tirarlo al lado Violación Pero quedándote en el azul Lo mismo con el verde O amarillo en este caso Te vas tirando Para el lado verdosito Turquesa Pero está siempre dentro De lo que sería azul ¿Qué nos queda? Algo nos queda ¿Qué nos falta? ¿De indumentaria? Fuego No, no Estaba hablando Aire, tierra Aire, tierra Y agua Fuego y agua Te armamos Te armamos con todo Fuego te podés decir Algo más estrambótico Algo más estrambótico Y brillante Tipo materiales Que acá hay brillantes Y me ocurre metal Fuego Yo fuego apuntaría gorras Más tirando A Viste Como que Son lo que sobresale Bufandas Gorras Guantes Zapatos No No sé ¿Entendés? Como que sean las puntas De las cosas ¿Entendés? ¿Ves un pedazo de ropa Que te haga Pedazo de ropa Se recoparon con esta profesión No, ¿sabés qué? Voy a decirte algo Pupi Te lo voy a dar a vos A favor Nos sacaste el foco De las marcas Y nos metiste en el foco De la ropa Y eso nos hizo también Poder hablar Y bizarrear Sobre el tema El habernos dicho No se fijen en las marcas Y fíjense en la ropa Nos permitió Poder abrir el abanico Y no quedarnos en Gucci Era la idea Al fin y al cabo Pero nos ayudó Porque nos sacó Porque nosotros sabemos mucho No, no le concedas el punto No, sí Hay que dárselo Hay que dárselo Porque nos ayudó Es importante Y si estás en YouTube Hay gente en el chat Podrías habernos venido a ayudar también Claro Podrías haber sido el héroe No te costaba nada Podría ser el héroe de nuestra historia Claro Pero sí Creo que yo usaría puntas Por un tema De que Que una remera Pero eso iba ¿Qué clase de cosa Te reflejaría en la mente Fuego? Porque lo podés ver Como que algo que ofrezca calor Se relaciona Pero al mismo tiempo En la ropa en sí No sé Yo me iría más algo Defímero Algo Una bufanda Una bufanda Más bailador Que huele Una bufanda voladora Porque la llama Me hace pensar en ese movimiento Por eso iba antes A lo de las telas sueltas Y si haces una bufanda O un gorro De estos que son Medio picudos Que van para atrás Estoy pensando De verdad Que estoy tirando Ahí medio Peinas A los modelos Lo que vaya Lo peinas como Bart Simpson Y le metes un poco De colorante Un poquito de colorante En el pelo Que se sale después Un poco rojo Naranja Y usas un poco También en el maquillaje Le pones tipo campera O cosas Que así Esto esté para arriba Medio un puntiagudo Y así como que Te da una forma De vampiro fogonal Y metes unos Unos pantalones Que estén Medios cortados Medios abiertos Calculo yo Que jugaría un poco Más con eso Pero bueno Te armamos todo Un desfile Que programa te arma Si al toque Ideas para un desfile De moda Si hay acá Un diseñador Ganó El año Con eso Te vestís de bombero También Y con eso Podemos cerrar En este momento Este capítulo Como siempre Le decimos Si estás en Youtube Te agradecemos muchísimo Por haberte pasado Tenés un montón De capítulos atrás Si no los viste Si no nos seguís En Twitch Seguinos Si no escuchaste Nuestros podcast En Spotify Escuchalos Nos sigue un tipo De Bélgica Así que escuchalos Si sos de Bélgica Nos podés seguir también Claro Che belgicano No te cuesta nada Y si no sos de Bélgica Nos podés seguir Si Yo me encanta Porque le digo belgicano Un día va a aparecer Yo siento que un día Yo siento que un día va a venir Ojalá Me encantaría conocerlo Y agradecerle Por ser uno de los pioneros En escucharnos En una plataforma Que no nos escucha nadie Dejá de No Era me pateó el mate Me pateó todo Acá la yerba por el piso Acá el perro Se está comiendo la yerba Pará No tengo perro No tengo lucho ¿Quién es el perro lucho? El perro lucho Está ahí Está linda Está linda la joda Es que no me seguiría amigo Te lo juro Pero no tenemos Para comer Necesitamos Comprar algo amigo Para comer Por lo menos No cortamos el video acá ¿Qué haces? Ya lo corté antes Lo corté antes Nunca dice chiquito Estoy seguro que lo corté En algún momento Terminó con la cara De Mel Gibson Haciendo papaletas Papaletas